Bienvenidos amados oyentes. Sepan que estos mensajes siempre se envían con amor y con la intención de ofrecerles esperanza e información a todos ustedes que valientemente decidieron estar en la Tierra en este momento para asistirla en su ascensión espiritual y los cambios de conciencia. Personal y globalmente están sucediendo muchas cosas entre bambalinas de las que todavía no sois conscientes. Las densidades enterradas durante tantísimo tiempo están saliendo a la superficie y despejándose, los corazones están abriéndose y las mentes están volviéndose cada vez más receptivas a las nuevas ideas. La conciencia colectiva representa la energía acumulada de todos los estados de conciencia y ha permanecido sin iluminación durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora el colectivo está comenzando a abrirse a un nivel superior y a resonar en él debido a la presencia de muchos estados de conciencia más evolucionados en la Tierra que automáticamente reemplazarán la mayor parte de lo viejo y de lo falso. La energía de alta resonancia traída a este planeta por individuos evolucionados que decidieron ser parte y todavía siguen siéndolo del proceso de ascensión de la Tierra era necesaria para activar la conciencia colectiva de este planeta. A medida que las ideas y la información más evolucionados espiritualmente fluyan hacia el colectivo, las personas irán teniendo acceso a ideas mejores y más evolucionadas, lo que generará aclaraciones y cambios. Ustedes que eligieron voluntariamente entrar en la energía densa de un mundo tridimensional para servir en su proceso de ascensión son respetados, honrados y muy amados por aquellos que observan desde el otro lado. La mayoría aún no es consciente de lo que está ocurriendo, porque gran parte de ello aún no se ha manifestado externamente, y en cuanto a lo que se ha hecho, la mayor parte no se comprende cómo realmente es. La manifestación de cualquier cosa comienza en y como conciencia, y luego toma forma. La forma existe en todas las dimensiones, pero en la Tierra, en la densidad de la energía tridimensional, las formas son físicas o materiales. Por eso, aquellos que sólo poseen el conocimiento intelectual de alguna verdad, no la ven manifestarse en su vida y comienzan a cuestionarse su camino o la verdad misma. Sepan que el conocimiento intelectual es sólo el primer paso hacia la consecución de la conciencia real de la verdad. La conciencia es la sustancia de la forma. Cada vez más personas se han dado cuenta de que muchas creencias y reglas, comúnmente aceptadas para una vida «correcta» entre comillas, no sirven para todos, sino que representan medios aceptados desde hace mucho tiempo para que los egos expresen su propia justicia y poder sobre lo que sea. El resultado de ello es que muchos han optado por no aceptar ni acatar las normas y reglamentos con los que no se alinean y que se mantuvieron presentes debido a la culpa, el miedo al castigo, las amenazas y el destierro. Las religiones organizadas de todo el mundo han jugado un papel muy importante en eso. Puede resultar muy difícil romper con la seguridad de que alguien te diga qué hacer, qué es lo correcto y cómo serás «salvado» si cumples con ciertas reglas. Sí, te salvarás de muchas cosas cuando vivas la verdad, pero mucho de lo que se ha enseñado y sigue enseñándose como verdad no lo es en absoluto, ya que no son más que conceptos tridimensionales de la verdadera verdad basados en el ego. Muchas enseñanzas falsas que se promueven en la actualidad tuvieron su origen en la mente de personas con buenas intenciones, pero que sólo podían comprender la verdad a través de las limitaciones de su estado de conciencia tridimensional. La verdad nunca debe ser organizada porque, desde el momento en que lo es, atrae diferentes estados de conciencia, muchos de los cuales simplemente no se hallan en un nivel capaz de comprender el mensaje original del maestro. Las verdaderas enseñanzas de muchos maestros espirituales de gran resonancia se pierden cuando se trata de organizarlas. La gente se está cansando de las guerras y la violencia perpetuas y ya no ven estas cosas como necesarias para alcanzar la paz. Un número cada vez mayor está comenzando a ver con otros ojos más evolucionados y se dan cuenta de cómo la guerra y la violencia contra los demás seres humanos sólo representan separación y poder sobre alguien o algo en vez de representar valentía y grandeza, como lo promocionan quienes se esfuerzan por perpetuarlas. Al decir esto nos referimos exclusivamente a quienes crean y se benefician de la guerra, a los que creen que las guerras son necesarias, no a quienes se ven obligados a participar sólo para acabar mutilados o asesinados. A medida que más corazones se abran a un sentido de unidad, la estupidez de matar al prójimo porque uno quiere lo que el otro tiene o por cualquier otra razón se hará cada vez más evidente para la mayoría. Los estados superiores de conciencia están amaneciendo en las mentes humanas, pero el cambio real sólo puede provenir de las personas. Esto comenzará a pasar a medida que más personas comiencen a reclamar su poder y se den cuenta de que prestarle atención a un gobierno, a políticos, a gente famosa, a líderes de la iglesia o a expertos en armamento, es la negación y la rendición de su propio poder innato. La injusticia, la discordia y las actividades egoístas ocultas durante mucho tiempo tienen que ser expuestas, presenciadas y vistas por lo que realmente representan antes de que ocurran cambios. Esta es la razón por la cual parecen acontecer tantas cosas en el mundo en este momento. Recuerden que la Tierra es un planeta de tiempo y espacio y que el proceso de ascensión está desarrollándose ahora mismo. Esas cosas no durarán para siempre porque no hay ninguna ley divina que la sustente. Ahora también queremos hablarles de la gratitud, que es una faceta del amor, ya que ambas pertenecen únicamente a Dios. Ninguna persona en sí misma tiene amor o gratitud para dar, por lo que en algún momento del viaje espiritual de todos tendrán que dejar de buscar esos dones en los demás y comenzar a buscarlos en el único lugar en el que existen, que es Dios. Es natural para los seres humanos esperar que el amor o la gratitud provengan de ciertas personas y cuando no es así, es fácil culparlos a ellos o incluso a uno mismo. Sin embargo, aquellos de quienes puedes esperar amor y gratitud no lo tienen por sí mismos para darlo. Se trata de cualidades divinas que fluyen a través de los individuos, pero que nunca provienen de ellos. Es posible que el amor o la gratitud que buscas nunca surjan de aquellos que esperas o de quienes lo deseas. Pero si reconoces estas cualidades y las buscas en tu interior, entonces sí fluirán hacia ti de la manera y desde los lugares que menos te esperas. Nunca puedo estar separado del amor que soy. Estoy para siempre completo porque yo soy. Expresa tu gratitud por la causa en lugar de por el efecto que ésta origina. Gratitud por las cualidades de la fuente que se manifiestan y aparecen externamente, como aquello por lo que estás agradecido. Si sientes gratitud por alguna persona o por varias personas en tu vida, míralas como expresiones externas de tu unidad con la armonía y la totalidad divinas. Si sientes gratitud con respecto a algún evento o acontecimiento, reconoce lo como la manifestación de plenitud espiritual. Da gracias por la ley de la abundancia infinita cuando el dinero o los bienes se crucen en tu camino. Date cuenta de que la belleza en todas sus formas, ya sean flores, arte, naturaleza, la risa de un bebé y el placer que estas cosas traen, son en realidad manifestaciones de la alegría, el amor, la paz, la armonía y la perfección siempre presentes de la conciencia divina. Haz esto con todo por lo que te sientas agradecido, honrando la causa en lugar de los efectos, porque éstos pueden ir y venir, pero la causa nunca lo hace y simplemente se expresará de otra forma. Da gracias por las lecciones aprendidas a través de experiencias que ahora o en el pasado pudiesen haber sido humanamente desagradables o dolorosas. La vida vivida en la tierra es una oportunidad que ha sido elegida para evolucionar espiritualmente, y nada en ella es aleatorio, sino más bien representativo de las elecciones que eran necesarias para llevarte más profundamente a la consecución de la unidad con la fuente. Buscar amor o gratitud fuera de ti mismo es una forma de idolatría. La conciencia divina, fuente, Dios, es todo lo que existe, y cuando esa realidad se convierte en tu estado de conciencia alcanzado, automáticamente se manifiesta en, como y a través de cada aspecto de la vida diaria sin que se tenga que hacer ningún esfuerzo personal. Los tiempos actuales se han vuelto difíciles para muchos, pero recuerden que cada persona está aprendiendo lo que vino a aprender y que cada persona aceptó su contrato de vida antes de la encarnación. Nada sucede por casualidad y nadie es una víctima, aunque lo parezca a juzgar por las apariencias. Sé la luz viviendo tu verdad más elevada lo mejor que puedas, sin juzgarte a ti mismo si fallas de vez en cuando. Brinda una mano cuando y donde seas guiado, sabiendo que todo está aconteciendo de acuerdo a un plan divino, a pesar de los hechos y la información que lees y escuchas de fuentes externas. Descansa en tu interior, confía en tu intuición y simplemente y sin juzgar, evita la rabia pagana. Con mucho amor, el Grupo Arturiano y sin juzgar, evita la rabia pagana.